En una situación como la que estamos viviendo en República Dominicana, cualquier momento de celebración debe ser postergado. Y más si conlleva gasto económico. La crisis ha generado que muchas personas coloquen las festividades en último plano. Espera, déjame ponerme esto. Gran parte de la población ha decidido que los regalos no son prioritarios, aunque los tilden de tiñosos. Yo no tengo amores. Eso es para los que tienen amores. No voy a estar cogiendo lucha, comprando cosas. Algunas mujeres soltaron en banda los peluches o chocolates. Lo que quieren, eco alto. Claro, porque yo con el efectivo puedo hacer muchas cosas, pero yo qué puedo hacer con un peluche. Mis amales en ti no quieren efectivo. Ahora sí comprarme lo que yo deseo. En efectivo, todo para mí es bueno. Por otro lado, algunos hombres sostienen que en vez de irse a una cabaña, prefieren regalar a su pareja formal o chula de turno una mano de plátano. Comido es lo que se necesita ahora mismo. Estamos en una pandemia muy fuerte. Cambiaron el clásico ramo de rosas por par de libras de carne. La comida es mejor. La flor no va a quitarla a nadie. Porque en este momento, la gente lo que quiere es sobrevivir. Yo tengo tres muchachas y los niños necesitan comida. En broma y en serio con Julio Clemente, el original. Hasta en Valentín, me gustaría que me regalen mucho cariño, mucho amor y unión familiar. Indetenible. Adiós.